hola chicos qué tal cómo están espero que se encuentren muy bien ustedes saben que ahí estamos tratando de dar una manito para que puedan ustedes ir repasando sus contenidos de los cursos de psicología bien les habla su profesor luis lazarte bien ya sabe que estamos en youtube y estamos en varias redes también compartiendo ese tipo de información para que así a ustedes les resulte mucho más agradable y puedan aprender de una manera más dinámica yo como ustedes ya saben quizás algunos ya me conocen soy psicólogo soy psicoterapeuta y magíster pues en dirección de personas y desarrollo institucional recursos humanos trabajo ya un tiempo pues como catedrático como consultor y veo este tipo de temas con bastante recurrencia me gustaría compartirles para que así tengan que hacer sus tareitas de una manera mucho más amena y más didáctica de acuerdo son vídeos cortos así que espero que te ayuden bastante bien entonces la buena la pregunta es quién fue eric erickson no en él nació en 1902 y falleció hasta hace unos años en 1994 es este uno de los últimos digamos psicoanalistas que quedaron de la de las canteras pues de freud de california de adler de carl young y bueno pertenece todo este sistema digamos psicodinámicos y analítico de enfoque de interpretación de la personalidad bien él precisamente desarrolló una teoría llamada la teoría psicosocial no es cierto y en qué se basó esta teoría no es la pregunta no bueno muy sencillo en realidad él esculpió el término bueno en todo caso empleo con bastante frecuencia el principio llamado epigenético y qué cosa quiere decir esto que nuestra personalidad y va cambiando con el tiempo y va cambiando por dos factores principalmente este que el genético de acuerdos a la herencia importa la herencia el material genético lo que son nuestros padres como finalmente este en qué condición nos encontramos biológicamente hablando no y bueno el factor social de acuerdo pero el principio genético tiene que ver con que el cuerpo va cambiando y conforme va cambiando el cuerpo va cambiando también la mente bien en ese sentido erickson planteó ocho etapas ya ocho etapas llamadas etapas psicosociales de erickson precisamente no y estas etapas van a transcurrir desde que uno es muy pequeñito hasta que finalmente pues uno encuentra el ocaso de su vida no por tanto para erickson la dinámica de la personalidad es tal cual no va cambiando durante todos los años de vida que uno puede tener y de qué va a depender nuevamente va a depender de tus cambios físicos y de los cambios que se puedan realizar en tu entorno y la manera como tú te adaptes o no a dichos cambios bien cuando se dan estos cambios durante las transiciones de las de las llamadas etapas que ya les comenté que son ocho nosotros enfrentamos una crisis según nuestra capacidad de afrontamiento de esta crisis vamos a generar este digamos aspectos positivos o negativos de nuestra personalidad y de esa manera pues vamos a convertirnos en quienes somos y así es fácil en las otras etapas psicosociales como dice requieren en general un cambio en particular que se pueda dar nuestra personalidad a nuestra personalidad no se mantiene estática todos los años de nuestra vida vamos cambiando lo que pasa es que quizás para otros sea un poco más difícil percatarse pero hay cambios en la vida que son digamos digamos palpables no visibles por ejemplo en la adolescencia de la adolescencia la adultez este o por ejemplo cuando no es papá no cuando uno va a enfrentar digamos algún cambio dramático en su vida la personalidad va cambiando va va digamos vamos dejando de ser quienes éramos cuando éramos pequeños y vamos convirtiéndonos en nuevas versiones de nosotros mismos y así pasa y así pasan erickson diría que son ocho finalmente etapas y que nuevamente según la forma como nos adaptemos o no nos adaptemos a dichas etapas nuestra personalidad va a cambiar bien ahora como les decía no si nosotros lo logramos y hacemos que las cosas pasen de una manera armoniosa pues para erickson vamos a desarrollar las llamadas virtudes o fortalezas básicas no y si no lo hacemos profe que pasa pues vamos a desarrollar debilidades nuestra nuestra digamos personalidad va a desarrollar características que no nos ayuden a ajustarnos realmente pues a la realidad vamos a vivir un poco frustrados insatisfechos y bueno no vamos a estar realmente contentos entonces este es responsabilidad nosotros poder adaptarnos adecuadamente a estas etapas y así este poder vivir felices de acuerdo ahora si miramos un poco las ocho etapas no las las que desarrolló erickson miren ustedes las coincidencias que existen con el enfoque freudiano se dan cuenta pues oral sensorial muscular anal locomotora genital latencia prácticamente pues este son las etapas psicosocial buenas psicosexuales de freud pero si entramos afinamos un poquito la lupa nos daremos cuenta que el tenor del concepto el contenido cambian cambia porque porque para erickson por ejemplo es muy importante por ejemplo la primera etapa no laboral sensorial donde dependemos que alguien nos alimente como criaturas no porque estamos en desde el nacimiento hasta un año dependemos muchísimo de nuestros padres de las personas que nos pueden cuidar ya entonces qué es lo que dice erickson si si no te puedes alimentar entonces qué es lo que vas a hacer vas a esperar que otro te alimente correcto sí ya qué pasa si tienes un entorno familiar que te alimenta entonces feliz no vas a estar contento te van a alimentar siempre te van a cuidar vas a ser el querido de la casa todo bien de acuerdo y eso va a esculpir tu personalidad de una determinada manera vas a desarrollar principalmente confianza en que va a venir siempre alguien que te va a atender no te van a dejar el desamparo pero qué pasaría si sucede lo contrario qué pasaría si de pronto dicen no sabes que este está muy ocupado los papás están haciendo otras cosas no necesariamente tienes padres muy muy pro y este pues te dejan de hambre no te cambian están pues dejándote solito y todo lo que va a pasar es que vas a generar pues una angustia no lo cual lo que le debiera pasar a cualquiera y no vas a saber realmente qué es lo que puedas hacer y no vas a saber si te van a alimentar o no y va qué vas a qué va a pasar pues vas a generar desconfianza no este entonces uno se va a debatir digamos entre esas circunstancias no es cierto que te pueden pasar perfectamente en cualquier momento de tu vida y tú vas a tener obviamente pues qué saber cómo manejar esa influencia que pueda pasar en tu entorno no no es que vayamos a ser determinados por el entorno pero si el entorno va va a tener pues un efecto sobre lo que somos entonces si por ejemplo tú te tratan bien te cuidan bien y generas confianza lo más probable es que vayas desarrollando la fortaleza básica de la esperanza no este entonces vas a estar digamos a la expectativa vas a desarrollar pues la esperanza de que te atiendan que te acompañen así falten un ratito igual vas a decir seguro va a pasar algo y me van a atender porque no me dejarían así abandonado entonces este vas a tener esperanza no de que las cosas vayan bien pero si si creces pues en un entorno donde sí no donde a veces te cuidan a veces no va a pasar exactamente lo contrario entonces esta es la forma como como tiene pues este en este caso erickson de poder entender las etapas como un desarrollo que suceden como consecuencia un desarrollo a nivel biológico epigenético pero que al mismo tiempo interactúa con el entorno y nos deja a nosotros el papel de saber qué es lo que tenemos que hacer que nos deja a nosotros el papel de desarrollar estrategias para adaptarnos satisfactoriamente a dicho entorno si nos pasamos a la última de las etapas por ejemplo recuerda que este es un vídeo resumen hablaremos de la madurez y la senectud que es de los 55 años en adelante que es cuando ya la gente ya se va tenemos dos opciones o digamos respondemos de una manera más íntegra más completa más este cuánime a la posibilidad de morir o si nos desesperamos o si nos angustiamos o si queremos pues dar marcha atrás al reloj cuando no sabemos que no es posible este y nos desesperamos y digamos y creamos crisis de angustia de ansiedad ¿no? y eso obviamente cambia nuestra forma de ver las cosas ¿no? entonces son etapas que finalmente nosotros vamos desarrollando porque los cambios de la vida se dan, son inevitables pero la forma como nosotros tengamos de afrontar dichos escenarios va a condicionar nuestra manera de comportarnos en el día a día bien diferencias con Freud pues hay varias ¿no? hay varias porque si bien estos son psicoanalistas pero a Erickson realmente en el tenor de las cosas no pareciera que fuera tan psicoanalista como los demás ¿no? ¿por qué? porque para Erickson pues somos seres humanos básicamente activos buscando adaptarnos a nuestro ambiente y no tan esclavos de esos impulsos ¿no? recuerda que para Freud este el ello era pues el protagonista de todas las historias ¿no? este había que hacer todo lo posible para descubrir el ello habría que hacer todo lo posible para que este poder interpretar adecuadamente el inconsciente pero como en el caso de Erickson claramente pues el protagonismo está en el yo ¿no? en que uno puede o no este enfrentar lo que le sucede a nivel interno evaluar lo que pasa a nivel externo y sobre ello pues este tomar decisiones ¿no? y eso es halagador eso es bueno eh dice ¿no? en otorgar mayor importancia que Freud a las influencias culturales este claramente ¿no? claramente ¿no? nuevamente ¿no? para él era mucho más importante el inconsciente que cualquier otra cosa ¿no? entonces este es fácil el enfoque de Erickson trata de cómo el desarrollo evolutivo que tenemos nosotros este interactúa con el entorno que puede ser positivo o negativo y sobre ello pues nuestras formas de comportarnos van a cambiar aquí un pequeño graficito que estaba haciendo para que se pueda entender mejor habla pues ¿no? que desarrollo famoso evolutivo el cambio personal que uno puede tener la respuesta se va a combinar con la respuesta o va a interactuar con la respuesta que tenga el entorno que bien puede ser reforzadora o represiva ¿no? en la segunda columnita ¿no? puede ser un ambiente nutritivo como un ambiente medio tóxico y eso te va a generar una marca ¿no? entonces esa marca este si te adaptas bien ¿no? en frente a la etapa al cambio a la crisis que puedas tener si te adaptas bien entonces enhorabuena ¿no? vas a desarrollar una fortaleza básica pero si no te adaptas tan bien vas a generar una debilidad y eso es algo que hay que tener en cuenta porque te va a condicionar mucho durante tus días aspecto positivo del modelo de Erickson ya para cerrar Erickson nos legó una imagen optimista y alegadora de la naturaleza humana para él tenemos la capacidad de conseguir fortalezas básicas resolver los conflictos de un modo positivo y dirigir conscientemente nuestro crecimiento personal ¿no? entonces digamos es el quizás es uno de los más alentadores ¿no? de los psicoanalistas que toca leer digamos regularmente ¿no? este asimismo su enfoque dice contribuyó al mayor dinamismo de la psicología del desarrollo claro pues ¿no? porque la psicología del desarrollo evalúa ¿no? es cierto como los cambios físicos van alterando pues nuestra forma de pensar de sentir y de actuar críticas al modelo bueno lo que más o menos le pasa en general a todos los psicoanalistas ¿no? que este en primer lugar falta de rigor con el método científico ¿no? parece que los los psicoanalistas no desayunaban ciencia ¿no? definitivamente porque vamos a tener complicaciones para decir bueno ¿en qué etapas te encuentras? ¿por qué es así? ¿cómo medimos? o sea son es un enfoque muy interesante para explicar cosas pero para poder evaluarlas medirlas predecirlas es donde tiene principales inconvenientes entonces todavía tiene problemas sobre todo más aún según el segundo punto ¿no? descripciones incompletas sobre las etapas psicológicas ¿no? porque todo depende normalmente de la teorización verbal ¿no? de los psicoanalistas ¿no? la casuística que ellos analizan les permite generalizar ¿no? pero como las casuísticas van cambiando pues muchachos esa es este una preguntita que habría que hacer a los amigos psicoanalistas ¿no? hasta el otro lado del mundo ¿no? hasta el más allá si las cosas cambian probablemente las los enfoques la forma de la manera de explicar también tenga que cambiar y a veces las teorías psicoanalísticas se han quedado un tanto relegadas en el tiempo tres poco fundamento y evidencia académica vigente ¿no? y esto es una consecuencia de eso ¿no? este no hay mucha gente que investigue este empíricamente con esto hay pocos artículos ¿no? más allá que sean los narrativos donde pues la gente se emociona y revisa la historia este pero hay poca evidencia ¿no? de que hoy por hoy la el psicoanálisis en cualquiera de sus formas este de los resultados que la gente necesita ¿no? no porque los planteamientos hayan sido malos sino que en general eh no se han ido renovando ¿no? y eso es básico básico para este nosotros en la ciencia ¿no? la ciencia cambia constantemente si no cambia se digamos caduca ¿no? cuántas cosas han cambiado ¿no? en más de 100 años y y este esto en realidad es un modelo que que se puede explicar bien en su momento que que fue útil ¿no? mientras que estuvo pero hoy por hoy pues hay muchas cosas que van avanzando y tenemos que nosotros siempre estar al día como buenos psicólogos ¿qué vamos a hacer? bien espero que les haya gustado este vídeo espero que les resulte de ayuda y este ojalá que se comprometan y sigan revisando los ya saben que este pueden darle like pueden suscribirse dejarme su comentario si tienen alguna duda o algún inconveniente y yo voy a estar contento de poder responderles bien muchísimas gracias hasta pronto